hola a todos bienvenidos a nuestro canal hoy les traigo un videito que claudio tenía que reaccionar a él porque es de xochimilco y se llama esto nadie lo ve en xochimilco serpientes pitón pulque y mariachis o sea tienes de todo un poco el videito feliz o sea que lo vamos a disfrutar aún más y vamos a ver qué tal la casa de los migueles de la casa de éste es para tener como la canción y amigos me acaban de decir que toda la viagra mexicana el pulque Es el bolsillo de guayaba. Esto es de salud. No se van a hacer temelos. Yo me voy hasta el final. Pero que ha pasado? Que ha pasado? No lo quieres soltar. Así. Chacuera, chacuera. En el bolsillo de producción. Miren la cara de Fred. Uy, la piel. Chacuera, chacuera. Chacuera, chacuera. Chacuera, chacuera, chacuera. A ver si puedo. No, no. Ay, a la madre. Esto sí está difícil. Hola, amigos, mi gente. Y bienvenidos a un día más al canal. Si no me conoces, mi nombre es Lile, tu tía Juana. Soy cubana y actualmente vivo en México. Y hoy te voy a llevar a dar un paseo por la Venecia Mexicana. Y aquí te ponen a escoger las trajineras y escoges Valentina La Tóxica. Valentina La Tóxica. No me jodas. Valentina La Tóxica. Ay, me morí. Ahorita es capaz de dar la vuelta. Ahorita y yo, ay, ahorita. Sí, pero yo digo ahorita, ahorita. Desde que es de cubana. Entonces, ya me estoy mexicanizando. Nuestra Venecia Mexicana. A continuación le vamos a dar un recorrido. Viste, es a remos. Ay, qué rico. ¿Y esto es una casa? ¿Le entré a una casa aquí ya? ¡Ay! Amarrada a la vida. No voy a hacer que la aferrada. La aferrada. Porque yo no sé nadar. Yo tampoco. No. Todas mis vacaciones. Vacaciones que me merezco de señora jubilada. ¡Ay! Hasta yo me asustí. Los demás así que ofrecen sus servicios. Miren la casa. Mira, mira. La reproducción aquí. Mira, mira. Entradas de casa aquí. ¡Eh! Aquí no se tienen casa. Aquí en la casita, en vez de tener carrito, tienen chalupitas. Y se van a recorrer el canal. ¡Wow! ¡Salud! Para que tú sepas. Uno corto, de 40 minutos. Uno mediano, de una hora y veinte. Y uno largo, de dos horas. Para que conozcas todo esto aquí Xochimilco. Esa cosa tienes informada. El corto, 1500. Me van asesorando. Segundo, el mediano, 3K. Y el cuarto, 4K. ¿Cuatro? Es caro, ¿no? 4K. Entonces ya sabemos. Lo que supone que deberían ser más gente para que se se llene. Estamos dando la vuelta a la trajinera. O a lo mejor fue el personal. Porque esta parte donde yo estoy, porque yo soy la chofer. Yo vengo aquí así. Mira, ¿ves? Está fuerte. Ya se posicionó. Y yo voy delante. Con mi... Con mi timón. Miren, este es un puente pegatonal aquí. Las personas lo usan para pasar. ¡Ah! Obviamente. Es increíble como... Ya, ahí mismo está la entrada de la casa. Miren, esto es como un puestecito también, de vender como refresco, ¿no? Puente también aquí. ¡Pulque! ¡Ay, ay, ay! Mira, pulque, pulque, es pulque. ¿Qué? Es pulque. Y aquí pulque también. O sea, hay trajinera. ¿La casa de Luis Miguel? ¡Ah! ¿En serio? ¡Ay, no! ¿Qué clase pusieron para ese, mamá? Ah, pusieron para ese. Me voy a colar ahí. Invítenme. A lo mejor un suscriptor mío está ahí. ¡Eh! ¡Eh! Aquí ya empieza el tráfico. Este es el tráfico de la Ciudad de México. La pusieron para ese. ¡Ah! ¡Andale! 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 Y aquí tienen que poner el semáforo. ¡Uy! Se cae. ¿Cómo anda? No. ¿Qué hay semáforo ahí? No, mentira. ¡Ah! 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 ¿Qué tan hondo es eso? Bastante, querida. Mira, mira. ¿En serio? Sí. Esto es artesanía en botes. ¡Prébatela! ¡Qué lindo! ¡Guau! ¡Ay, no sé cómo se me ve! ¡Ay, me encantó! ¡Qué linda! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Ay, qué hermosa! Dicen que si vienes a Xochimilco y no te pones tu coronita de flores. No vienes a Xochimilco. ¡Mira cómo hay! Y las de Gloria Amarillo y Naranjo. El Titanic. Vamos a hacer el Titanic de Xochimilco. ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! Se va a ir para adelante. ¡Aaah! ¿Aaah! ¿Cómo es la canción del Titanic? ¡Tororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor ¿Cómo? ¿Cómo dice la canción del Titán? Pónmelo, tírame lo pan con aceite, la canción del Titán. Tírate, que si te tiras no te voy a salvar. Tiene que cambiar al final la película. Mira, camina por el techo. Mira, un cumpleaños. ¡Ay, qué bonito! ¡Feliz cumpleaños! ¡Mira cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños lo que cumple en octubre! Y que la pasen sabroso. ¡Vamos a chocar! ¡Hay cosas! ¡Ay! 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 Pero cuando pasa eso, ¿qué es lo que es? Me voy a sentar que sí me da miedo. ¡Mira, mira! Ahí la gente forma tremendas piedras. ¡Mira eso! Tremendo fiestón. ¡Aquí está bueno el ambiente! Pero ¿de qué está hecho eso de madera? Y chocamos por ahí atrás. ¡Mira! ¿Pero lo pintan? ¡Aquí vienen también! ¡Mira! Y mira, allí vienen plantas carnívoras. ¡Ah! ¿Perdón? ¡Qué miedo me dan esas plantas! ¡Mira, la señora! Yo nunca he visto. Yo pensé que eran mentiritas. ¡No! ¡Mira! ¡Mira pollitos! ¡Quesitos! ¡Y a la vez van las maquineras! ¡Aquí justo al lado de nosotros aquí! Por si se nos ofrece algo. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí también sepulque la rata. No, no veo. Allá va a atacar pepe. ¿Sabes qué? Vamos a probar pulque. Vamos a emborrachar. Vamos a jumarnos, como decimos en el oriente del país. ¡Mira aquí! Está jumado. Ella... El capitán. ¿Ella no es de La Habana? No. Ella vivió en el oriente y después no es de la Habana. Ok. Pero nació para acá. ¡Ya! ¡Ay, Dios mío! Matada por cuatro. Ya va por la cuarta. ¡Ay, me agarro! La quinta es la vencida. Ahora no me quiero saltar de aquí. Bueno, agárrame. Aquí, amarraron la... Aquí. No la voy a desamarrar porque puede que a mí me pase que se desamarre porque ni la toco. Aquí, así. Me la toco. Me imagino que se vaya así... Tratando. Dice que tienen pulque. Dice que de... Pulque, las ratas... Gordas. Las ratas. No me da mucha confianza ese nombre. De fresa con crema, de mazapán, de piña... Yo creo que quiero el de mazapán. Piña colada natural, de cajeta. ¡Ay, cajeta! Sé muchos. Usted es con Lava. Y mire cómo se ve el lugar. ¿Qué? ¡Ay, nos la llevaron ahí! Espera un momento. Déjame contar más que no me hace que me caiga. En otro momento. Hola. Hola, hola. Yo soy Axel para servirles. Hola, Axel. Le traje diferentes sabores. Este sería el sabor natural. Es así tal cual viene de la planta. Este. Aquí le traje guayaba. Este es... Este... Cinco frutas. Le decimos que son cinco, pero en sí son mazapán. Este es piña con apia. Mazapán. El humor. Y este es fresas con crema. Mazapán en México es un dulce. Sí. En sí es... Marzipán. Yo quiero el de mazapán. Me lo pido. Pero el mazapán que... ¿Señorita? Permiso para pasarme para allá. Sí. ¿Puedes explicar con toda calma? Gracias. En el video de la carnacha. Ah, sí, es verdad. ¿Así? No. Suavecito. ¿Suave? Ay, yo... Como un shot yo me lo iba a tomar yo. Yo también. Yo lo que supe, Lupe. Ay, ahora sí. Ahora sí podemos chismearlo. ¿Cómo haces para una compañera de chisme? No. Yo voy a chismear. Sí, vas a agarrar su parte de la bolsa. Y este te lo va a pagar aquí. Está potente. O sea, que yo lo tomo, entonces... Ya te lo ibas a chupiar. Yo tampoco. Lo tomo, pero... Me llevo probando y probando. A tu salud. No lo puedes probar, pero lo ves por la puerta. Gracias, Reina. Mira cómo se ve. Rosado. Ay, qué lindo. Y las jarritas me encantan. Se ve espesito. Son súper bonitas miniaturas. Y... ¿Me recuerdan a la crema? ¿Este es el natural o este? Se ve cremoso. Vamos a probar el natural. Me encanta la vasija, el envase donde la traes. El natural... Si no lo dame... Está potente. No le sabe. O sea, tienes que bajarlo. No es como para saborear. Está como... Es como viscoso, ¿no? Es viscosito, esa es la palabra. Es viscoso. Tienes que mirar. Como los osteo... El natural es así. Pruébalo. A mí me gustó el de mazapán. Como tal, aquí no hay necesidad de matar a la planta, sino desde que usted la planta, hasta que ya es adulta, tiene que pasar por lo menos ocho años. Llegado la edad, por llamarlo de alguna manera, que ya sea madura, ustedes tendrían, dependiendo la habilidad del trabajador, solamente seis meses la van a poder aprovechar. Entonces, mucha gente dice, no, pues es que mi pueblo es más barato y allá se regala. Ahora dígame usted, mi patrón, si cree que se pueda regalar o que sea más barato, si hay que esperar ocho años para... Debería ser una bebida cara. Sería ilocu. En México, en los años que vienen, se va a vivir una crisis de pulque, mi patrón. Muchísimo. Aunque suene un poco tonto. ¿Por qué? Porque ya nadie siembra, ya nadie siembra maguey. Ahora lo que deja dinero es el agave. El agave corta usted toda la planta, se amaja, se procesa, se cocina y sale tequila. Entonces aquí pues hay que esperar muchísimo tiempo para poder aprovechar el reposo. ¿Cuál es la blotita que ya está allá? No, mi patrón sería más o menos como esta. A ver, a ver, a ver. Pero vamos a entrar. Mira cómo son. La variedad de esta se llama maguey manso. Este sería de aquí donde se saca el pulque entonces. Así es, pero tengo que esperar ocho años para poderlo sacar de ahí. Wow. Gracias. Si, mi patrón. Tengo varios de diferentes años. Miren la semejante. Ay no, Dios mío, no puedo. Mírala, mírala. Ay Dios mío, está cerca de mí. Mírala la cara. Es que se ve que es una cara de Mónica, cara de Jessica Mala. De Jessica Mala. Cara de Yesenia. Vamos a poner Gilberto. Gilberto. Ay, dijo Mónica Yesenia y al final Gilberto. Pato. Mi Mónica. Pato, no te acerques, Pato, que te quiero de lejos. Miren como se le enreda. Si es Pato, entonces se llama Patricia. Gracias. Miren aquí, mi chulillo. Me acaban de decir que esto es la viagra mexicana, el pulque. Este es un pulque de guayaba. Salud. Y dice que sí. El cuatero. Ya sabía yo. Sí, se encuentran todos, amanecen tres o cuasi. ¿Cómo Salud? Salud. ¿Qué van a hacer gemelos? ¿Qué van a hacer gemelos? Están de parar a Teca, Yesenia. Le dijo. ¿Qué le vas a hacer? Le dijo. Vamos a tocarlo. Dicen que lo podemos tocar y todo. Espérate que esto aquí es una otra vez. Ay, toca el palo. Gracias. Toca el palo, dice. ¿Estás listo para... Terrenator. Terrenator. Todo está por ustedes. Todo está por ti, Lupe. Y espero que veas el video. Ya te quiero ver, ya. Ya me siento. Esta vez sí te voy a acompañar. Te voy a hacer. Lo siento. Primero con los suaves, primero. Nos vamos primero con los ajolotes, con los suaves. Mira, mira. Vamos a conocer ajolotes. Vamos a ir poquito a poco, para que no se me asuste nadie. Y bueno, vamos a iniciar con lo que son los ajolotes. Bueno, primero, mi nombre es Carolina. Cualquier duda, me pueden preguntar. Y bueno, ahorita me van a disfrutar porque estoy un poco... Si fuese trago el cubrebocas o cualquier otra cosa. Vamos a iniciar con lo que es el ajolote. El ajolote, bueno, la palabra ajolote proviene del náhuatl. Es acholo. Parece renacuo, pero grande. O monstruo de agua. Es un animal endémico de aquí, de estas lagunas en Xochimilco. Y bueno, como sabemos, está en el video de extinción. Esto porque les voy a contar un poquito de historias, pero no se me aburran. En el año de 1970, Xochimilco no tenía actividad económica como tal. Solamente la agronomía, que era exclusivo de hortalizas. Después de esto, ingresó el turismo. Pero pues al ver que no florecía el turismo, el gobierno decidió introducir a nuestros lagos lo que son especies invasoras. Esas especies son la carpa y la pirata. Estos dos pescados lo que hicieron fue principalmente acabar con la vida de nuestros ajolotes. Este animal, pues como no se había investigado la zona, pues no sabía que teníamos especies endémicas. Se comían a los ajolotes y bueno, la gente nativa se empezó a dar cuenta de la falta de este recurso. ¿Por qué lo llamó recurso? Porque antes se lo comían. Nos lo comíamos en un platillo que se llama tlapique. Actualmente ya no lo podemos comer, no lo podemos cazar, no podemos comercializar con este animal por esas razones. ¿Por qué es tan importante o por qué armó tanto revuelo el ajolote? Porque este animal tiene la capacidad de regenerar sus extremidades. ¿Ves? Incluso órganos como lo es el corazón, lo regenera un 40%, el cerebro un 70% y los ojos hasta un 100%. Es muy importante recalcar que tiene, además de la regeneración, tres formas para respirar. Tiene pulmones para respirar fuera del agua, es un animal semiacuático. Tiene branquias para respirar dentro del agua. Las branquias son las que se están muriendo en la venta. Ahí está respirando. Y cuando respiran por la piel, ¿ok? Esa es una de las razones por la salida. Es que nunca lo había visto, ¿sabe? Para mí salgo como descubrimiento. Tenemos bacterias y no sabemos si se va a proliferar en su organismo, su piel o no. ¿Qué? ¿Le asustó? ¿Se esperaban eso? No. Mira, aquí hay una cascabel. Y dice la muchacha que tiene un antídoto y todo, pero ella no le gusta tocarla porque dice que es mala. Esta es mala. Y le vamos a poner Faustina. Faustina, que verdaderamente se llama Lucy, tiene 5 años. Está chiquitica, pero puede medir hasta 2 metros, ¿no? 2 metros por 40. Y es venenosa. Te ves chiquita, pero eres peligrosa. Es un camal. Uy, me estaban viendo otra cosa. Me encanta que podemos ver especies tan endémicas y en 2,8 milcos, ¿sabes? Y que están en peligro de extinción. O sea, esos animalitos son súper pocos. Hermana, el señor ajuelote. 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 Eh, me deja empastar, ¿no? ¿Por qué? Porque parece tres bichos juntos, ¿sabes? Parece chimuelo. ¿Qué es eso? Chimuelo, el de... Ah, el de dragón. No, mira. Incluso hay negros. Mírame. Por la parte delante, parece un pez león. Y en la parte del medio, parece un iguano. Y en la parte de atrás, tiene la cola así de... ¿Cómo es que se llama esto? El bicho. Mira, pero regenera... El que dije, el guayacón. Regenera sus cosas. Regenera las piernas y las solas. Eso más miedo me dio todavía. O sea, que anden por el agua. Que caminen en la tierra. Yo te lo dije. Que reúnen las cosas. Esos bichos se viven muertos. De agua. Ay, pero ¿de dónde salen? Ay, qué calofría. Lástima que están en peligro de extensión. Pero tienen patitas y tienen cola. O sea, es el bicho de mi sueño, ¿viste? Porque yo nunca pensé saber. Es un animal súper endémico esto. Pero es que de verdad, te digo, yo me puedo pensar. Cómo unas cosas tan grandes. O sea, ahora mismo a mí me dicen en México animales. Y yo digo... El perro del... Sí. Digo... El ajolote. El chihuahua. Porque el chihuahua no puede ver, ¿verdad? El chihuahua, sí. Bueno. Y el chelo escuincle. Ya. O sea, no sé. Esos son los que más me vienen a la mente. Deberíamos ver un video de especies endémicas. Para que veas toda la... Definitivamente. México tiene mucho aporte en eso. Es que te digo, si fuera... Hasta los animales. Y aparte de todo esto que estamos viendo. O sea... El canal. Las trajineras. Que te vendan cosas por el camino. En otras trajineras. Tanto comida, como bebidas, como... Encima poner el nombre a las trajineras. Exacto. Qué fuerte. O sea, me hace súper lindo. Xochimilco siempre se me ha hecho un lugar que vale la pena visitar. O sea, tanto por ver a estos animales. Como por vivir la experiencia de ir ahí... No sé. Navegando. Flotando. No sé qué hace eso. Flota supongo. Y es con remo. Eso es súper difícil de mover. ¿No viste que el tipo tiene que empujarlo así con un palo? Por eso pregunté la profundidad. Manejarlo y todo. Porque... Mira, si el palo ese que ellos llevan es súper larguísimo. Y llega hasta el fondo. Y de ahí lo empujan. Hay que tener una fuerza. Es comunal. Y los que van llenos de gente. Imagínate eso. No. Vamos. Perdón. Es un dragón barbudo. Y bueno, se llama así dragón barbudo. Precisamente porque en la parte de abajo de su cabecita. Esto que ven ustedes. Ella lo infla. A ver si hay algún depredador. A ver si hay algún depredador. Para ella verse más peligroso. No tiene ningún veneno. No es agresiva. No es carnívora. De hecho es un animalito. Ay, soy yo. No es agresiva, no es carnívora. Y es nada. Así. Los tragos, carachas y grigos. Está mirando. No le cae bien. ¡Ay! Está fría, eh! Sí, está fría porque estaba tomando adulta. Qué bonito. Bueno, ese bichito lo necesito aquí para que me quiten todas las cucarachas de vermel. ¿Puedes salir tu manita? Sí. Eso sería mi mascota. Pascual es un camaleón, ¿verdad, chicos? ¿Cuál? Y también le llaman camaleón de yeme. Es una especie, bueno, magnífica. Ay, se parece el de Rapunzel. Pascual tiene. Es una especie que se encuentra en lo que es la raya sandita y también en yeme. Sí, las características como sus manitas, el pulso de cinco deditos. Se viene la forma de una garrita para poder agarrarse mientras la cama. Y otra característica importante son sus ojos. Tiene una visión de 360 como si fuera una cámara. Que eso le sirve bastante en su hábitat. Ya que con eso está observando. La vista camaleón. Cuando hay algún depredador cerca. Y hacia dónde va a escapar. Me estás observando. Ahora sí, vamos a ver. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Dice que vamos a empezar con Chloe. ¡Ay, Dios! Ahora sí, ahora sí. ¡Ah! ¡No! Ay, yo no confío. Y menos si tiene la boca así libre, si la tuviera más raza. No, 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 no. Quiero decir que al momento de que está cazando, lo que hace es... Lo que hace es estrangular. Con la boca me resí la cargo, pero así no. Así que pueda respirar. No, no, no. ¡Gracias! Rotehueses también. ¡Gracias por la información! Es una de las seis especies más largas de todo el mundo. Peor, con eso peor. Los 10 años de lo que ya tiene. Son los 10 años que tiene de manejo. Los 10 años que estábamos con nosotros. Y bueno, pues ella no muerde, no pica. No confío. No confío. Ella te quita una cierta fuerza. No confío, no confío. No confío. No confío. No confío. Si tú me pones el cuello, me matas. ¡Daya este video! Pesa, eh. Se nota que pesa. ¡Uy! 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 Yo lo hubiera hecho peor. Yo hubiera gritado mucho. Se me bajó la preciosa. Se me bajó la preciosa. Yo sí he cargado serpientes. ¡Ay! Ahora sí pesa. Mira cómo pesa eso. ¡Y qué raro! Pesa 30 kilos. ¡Su cara! 30 kilos. ¡Wow! Y se ven súper ligeras. Pero sí pesa. ¿Qué más? Se ve pesadísimo. Mira el gordo de ese. Más como ellas se mueven así. Mírame, mírame. ¡Ah! 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 ¡No te puedo! ¡Chloe! ¡Chloe! No importa nada. No importa nada. ¿Quieres venir para mi cara, Chloe? ¡Ah! ¡Su cara! Parece que voy a llorar, eh. ¡Ay! Como pesa. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Súper raro. Estoy casi a llorar. ¿Cómo se siente? Súper raro. Te va a estrangular. Está la gota. Sí, está grandota. Y pesa. Se me acaba el cuello. Hola, Chloe. Es que se llama Chloe, ¿no? Chloe. ¿No, Chloe? Ajá. 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 Ay, yo sí, yo sí, yo sí. ¿Sí? Ok. ¿Ricky quiere? Sí, yo sí quiero. Ay, como pesa. ¿Me voy a irse envolviendo yo? Muy bien. Mira, mira, ella fue oyendo. Acá tus manichas. Ahí estamos. Las dos. Por la otra vamos a ponerla abajo. Muy bien. Mira. Parece como un cocote así. Sí, es raro. Parece como un cuello. Ay. Sí, está bien raro. Se siente raro, sí. Y tiene unos ojos blancos. Parece como un cocote gigante. Parece de juguete. Parece de gomita. Tocala, pero está fría. Parece de silicona. Tocala. Está fría. Él con toda la actitud. Él con toda la actitud. ¿Dónde tiene puestos? Para cargarlos. Mira, mira. Me quiere tocar mis partes. Me quiere tocar mis partes. Me quiere tocar mis partes. ¿Dónde tiene mis partes? Aficialo. Aficialo. Me quiere tocar mis partes. Deja que sacara aquí. Está acabando conmigo. Se reconocieron entre familias porque como él es esto. Se reconocieron entre familias. Ay, no puedo con ellas. Es calma, chicos. Y bueno, pero ahorita está en proceso de mujer de pie. Ahí está en la boca blanca. No está ciega. ¿Ya? Tiene unos ojos blancos así. Tiene unos ojos color blanco. Tampoco me gusta. Mira, se le enreda por lo que no lo quiere soltar. Te quieres trianglar a la perra. Te lo suelte para esto, hija. Oye. Mira, mira. Si no me suele. Mi amiga la más aferrada. y te voy a regalar el dinerito déjalo 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 en los comentarios adivinas el nombre adivinen cómo lo voy a poner se llama chloe pero se me apareció a alguien mami tú sabes quién es si tienen las palabras de eso más marcado pueden tocarla van a sentir la diferencia ay es amarilla la rica parece de vomitas y así me gustó este es britney ay sí britney le pondré a britney totalmente las dos y ahora te pones marisa es muy de señoras y que se siente y ahora siento que me están tocando mucho los miedos se vencen yo dije hace como un día o dos está hablando de esto de que nunca jamás de que no puedo de que ella lo vencimos ella se lo está llevando personal somos guerreras víboras y no huelen más yo siempre pensé que olían raro las pero no es el entorno no pero así así felicito la felicidad chacera chacera este es famoso este él es modelo él es modelo de eso llamativo hola fred el de igual que es un pitón burmés nada más que él es 80% normal 20% albino normalmente el color de un pitón burmés es totalmente negro como podemos observar tiene ciertas partes blancas huevas ok el pitón burmés normalmente es de otro color totalmente negro, verde y que comen ellos comen con ellos chloe, britney no me gusta la rata pero siempre me da de todos no come una vez a la semana o una vez a la semana le da el comí de la piel y se me va más lenta se da azotaco ¿como que se da azotaco? ¿que quiere decir eso? es medio payaso ¿en que sentido? es medio payaso ay es vivo no quiere posar o es una viva hace un vivo de sí, es un de ahí ay, se está viva en el bolsillo de producción miren la cara de fred ya nosotros aquí nos creemos aquí y los dueños de esto aquí acomodamos a fred bueno producción a jolotarios cuatlicue ay lo dije bien y a la primera a jolotarios cuatlicue enséñame el náhuatl que ya voy a que lindo música en vibro todo ella me encanta ahora es que el tráfico por aquí por aquí por aquí por aquí ven acá y aquí nos separan los accidentes esto es un radio pico uy que pachango ay dios que cantidad de mariachi los mariachi 300 pesos fue una canción de mariachi para que lo tengan me imagino los mariachi de transgénero y transgénero las abrecientes como alquilándose un cielito lindo mirate aquí para que me canquen y con loquitos negros y con loquitos negros que me canquen y con loquitos negros ella está mi amor en su pic en el fran en el fran y con loquitos negros con loquitos negros ¡Conta y no llores! ¡Porque el baile canto se alegría en el corazón de los corazones! ¡Toma! Este es de chain, pero me lo prestó a Lito. ¡Que Enrique está muy tiernito! ¡Está muy jovencito! Yo estoy muy tiernito, no me puedo casar. ¡Toma, te edité la foto de la serpiente! ¡No, esa no! ¡Que ando con el ojo así! ¡Es la otra! ¡No quedó bien! ¡Con una cubana no se queda bien! ¡Bienvenido al matrimonio! ¡Bienvenido a la vida de casado! ¡Ay mira que lindo! ¡Nuevo deseo en la lista! ¡Tener una casa en Xochimilco! ¡Una casita con un jardín en Xochimilco! ¡Mira! ¡Lo malo que se me suba! ¡Aquí no hay podrilos ni nada! No, porque eso es lo mismo, fíjate. ¡Cacadrilos! ¡Papodrilos! 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 Ya le pregunta al capitán, ¿le puedo hacer unas preguntas? Me da pena porque no quería interrumpirlo en el trabajo. ¿Tiene novio? Porque a lo mejor tiene fanáticas aquí. ¡Chisme! Lo primero. ¿Está casado? Sí. Ah, está casado el capitán. Ya lo saben. Ya lo saben. ¿Cuántos años han ido haciendo lo de las cajineras? Seis años. Seis añitos. ¿Y cuántas vueltas dan en un día? A dos o tres. Me extraña que no esté potente porque va a dar el brazo que está dando ahí. Duro, Mercedes. Esto no es para cualquiera. Pregunta al público. ¿Agarra la fiesta durante el trabajo? No. No, no. Se ve que es responsable. Se ve que es responsable. Se ve que es responsable. Si no, yo me hubiera tomado dos litros de pulpe. ¿Y qué es lo que más le gusta o lo que menos le gusta de trabajar? Lo que no me gusta es ir tanto tiempo. Se salvaron. Se pedieron el recorrido largo. Así vimos. ¿Cuántos metros tienes? Te salvaste. Pero dijimos, hay el medio pensando en ti. Pensando en ti. Pensando en ti. Pensando en ti. Lo que más te gusta es convivir con gente de otros lados. Aquí tienes a Cuba y a México. ¿Has ido a Cuba? No sé. Casi ni nos conoce el acento. No sé cómo no se preguntó ni dónde somos. Bueno, decidió decir, oye, no somos aquí. ¿Y de qué países vienen más a visitar? Vienen muchos colombianos. Americanos. Español. Sí, los españoles vienen bastante. ¿En algún momento se lo va a perder el palo ese? Ay, déjame hacer sí. ¿Se le ha quedado atrás? Sí puedo, claro. Sí, seguro. Ella va a ser la primera que se lo va a perder. Dios mío. Ay, a la madre. Esto sí está difícil. Ay, a la madre. ¿Y ahora qué hago? Dame un tip aquí. Un tip, dice. Mira, mira, mira lo largo que es. No llega. Y yo. Y mira hasta dónde le llega el agua. Se ve turbia el agua. Pero quién sabe me gana la vida aquí. Yo creo que son las plantas. O sea, no creo que sea agua. Talento. Me puedo tirar un pedo porque el toque. Ella siempre habla de pedos y de caca. Sí, pues es que... Es que tuve que hacer. Si hago fuerza. Ay, no, madre. Ay. Se me va a enterrar con el caca. Se me va. Espérate. Ay. Espérate. Ya, atorada. A trampar. Ay, qué es esto. Espérate un momento. Espérate. Espérate. No se gana la merienda. Espérate. No se gana el descuento. ¿Pero ahora qué hago? Ay, se me mete para allá. Ay, se me mete para allá. Ay. Mira muchacha. Ay, bueno, yo lo intenté. Sí, se notó. Si es que de nopalera no sirvo. Y de... Como palera dijo. De remera. Tampoco sirvo. Como palera. Como palera. Nopalera. Ah, nopalera. Mi respeto. Para el capitán. Y para todos. Los remeros. Ay, Dios mío. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. No olvides dejarle like. Comparte y suscribirte. Clarísimo, al palo. Cumplimos con tu hermana, con Juana, con Sultana, con... Una tía, con tu familia. Trae la Xochimilco. Para que te tires una foto con la Xochimilco. Somos negras, Yesenia. Ya hay que aceptarlo. Y te recomiendo aquí... Al capitán. A Isaac. Un besate. Suscríbete y... Hasta la próxima. Ay, Dios mío. Lili es una loquita. Con la pitón esa. Yo no me atrevería. ¿Qué haces? Ya no. ¿Qué? ¿Necesitas ayuda? Parpadea si necesitas ayuda. Parpadeo. Alguien ayúdela. Y ayúdeme. Yo voy a parpadear. Estamos secuestradas. Ay, Dios mío. ¿Qué te pareció Xochimilco? Es maravilloso. Lo tiene todo. Sobre todo animales. ¿Viste? Y las casas. ¿Viste? Tú sabes lo que es salir de tu casa. Mandarte en una barca de esas. Y me fui. Dije algo. Pero por ahí. Díganme. ¿Tienes escuela cerca? Y esas cosas. ¿O tienes que hacer toda la trayectoria en el canal para poder salir de ahí y llegar a una escuela? ¿O cómo? O sea, ¿cómo? Y eso que ella no fue a la isla de las muñecas debería haber ido para que Claudia le dé miedo. Pero yo te voy a hacer reaccionar a un video de la isla de las muñecas. El próximo video vamos a reaccionarlo. Ya lo he prometido. Es deuda. Lo he prometido es deuda. Claudia va a paniquearse. Ay no. Yo voy a venir. Ay no. Ya lo dije. Ya lo dije. Ya lo dije. Quedó captado en cámara. Ay Dios. 10 momentos. De fantasmas. Bienvenido a Doc Tops. Me encanta Doc Tops. Ay no. ¿Qué les puedo decir de Xochimilco? ¿Lugares a visitar? Xochimilco. Tepito. Ya lo he dicho muchas veces. Zig Flags. Muchas veces. Y quiero reaccionar a Mérida. Tienes que traerme Mérida. Sí. Sí. Me lo voy a traer. ¿Ustedes qué es su parte favorita de la Xochimilco? Yo sé que muchos van a decir que la peda. Porque tengo entendido que el lugar es... Ella. La peda. Ay no. Pero no sé. Muy cool. Me encanta Xochimilco. Hay que visitarlo. Ay quiero ver a la pitón. Que se come el conejo. Y hay que matarlo. No. 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 Es broma. Pero si quieren no es broma. Sacrificio. Mija. ¿Tú sabes cuántos conejos me han sacrificado ahí? Para que viva ese bicho. Así es. Yo no sé. Tantas cosas para alimentar a una serpiente. Pobres conejos. No sé. Me dio cosita. Basta. En fin. Hasta aquí el videíto de hoy. Espero que les haya gustado. Y hasta un próximo videíto. Chao.